Hoy nos encontramos en un nuevo Centro Integrador Comunitario, de los más de 900 que el Ministerio de Desarrollo de la Nación ha realizado en todo el país. Cuando uno habla de trabajo colectivo, trabajo con el otro, no nace de buscar en un libro a ver qué es un SIC, un Centro Integrador Comunitario, porque si vos trabajás en el territorio te das cuenta que las familias, el barrio, tiene que canalizar sus inquietudes en algún lugar, en algún espacio. Con la presencia del Viceministro de Desarrollo Social de la Nación, la cobertura de lo que vimos a lo largo de la jornada para ustedes. Carlos Castañeto, más de 900 SIC. Un SIC más acá en Pinamar, con Pedro, con Nora y con toda la ciudadanía, realmente muy feliz. Acá se van a desarrollar infinidad de actividades. Pasamos de una sala de primeros auxilios a un Centro Integrador. Un Centro Integrador en Valeria del Mar. Esa población tuvo muchos conflictos para poder llegar a tener ese centro y llegar a tener una integración y una articulación de los programas. Claudia, un momento muy especial. Esta vez estuvimos en teleconferencia con la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner. Le manifesté un agradecimiento muy grande. Realmente la inversión que se hizo en Pinamar en este SIC nos permite estar más cerca de la población. Y con todo lo que falta, porque en Gregores, por ejemplo, en redes de agua avanzamos muchísimo, falta. Pero hay provincias que no tenían nada, nada. Ese era el país desigual que recibió Néstor Carlos Kirchner. El Ministerio de Desarrollo ha inaugurado más de 900 SIC. Muy lindo, contento por estar acá. Un nuevo SIC, un nuevo lugar para la integración de la gente, un nuevo lugar para más salud, para más espacio para todos. Estando acá en Pinamar, también los compañeros contando voto por voto en lo que es la interna del Frente para la Victoria. Acá acompañando al Intendente Pedro Elizalde. Intendente, un apoyo institucional muy fuerte para usted, para su gestión, para la ciudad y para la gente. El apoyo de la Nación en Pinamar, que no lo teníamos. Por diferentes cuestiones políticas adversas, que hablaban de otro tema. Siempre Pinamar con malas noticias. Desde el primero de septiembre ya estamos cumpliendo un año. Solamente aparecemos en los medios con inauguraciones, obras, acuerdos institucionales. Somos sensibles con la gente. Estamos caminando con el vecino y estamos llevando adelante lo que el Gobierno Nacional hizo hace 12 años. Gracias a la labor de Carlos que nos abrió las puertas nuevamente, junto con Alicia del Ministerio. Ya que Pinamar no tenía estas oportunidades que seguir creciendo con el cooperativismo, con las ayudas urgentes, con los talleres familiares. Poder seguir inaugurando obras de la mano de nuestro Intendente de un Pinamar mejor por sobre todas las cosas. Y pedirle a Carlos que esté siempre acompañándonos como hasta ahora. Y gracias a su apoyo y nuevamente a la doctora y al Ministerio, poder tener igualdad de condiciones para todos estos vecinos que no la venían teniendo. En el país hay 2.200 pueblos. El Gobierno Nacional los ha recorrido a todos. Con distintas acciones. Algunos con redes de agua, redes de cloaca, con la fuerza de Cristina y con la fuerza de todos los que habitan este bendito suelo. Hemos crecido en calidad de vida, en infraestructura, en equipamiento. Pero ¿quieren que les diga una cosa? No estamos conformes. Nosotros somos unos eternos disconformes. Siempre queremos más. Aproximadamente en el año 87, acá eran 50 metros de construcción. Que lo habían hecho un grupo de vecinos en conjunto con la incipiente democracia. Aproximadamente 3.000 habitantes. Y hoy somos aproximadamente 43.000 habitantes. Y tenemos 600 metros cubiertos. 5 consultorios nuevos, nuevísimos, con un equipamiento de última generación que también aportó el Ministerio de Salud de la Nación. Las 5 especialidades de atención primaria. Ginecología y obstetricia. Pediatría, salud mental, odontología y clínica médica o generalistas. Es un momento muy emotivo porque no es solamente un SIC lo que se ve desde afuera. Que significa la atención primaria, ampliar los beneficios de la atención primaria. Los centros tienen un ADN diferente. Porque se le da la participación a la población. Y además, bueno, todo el resto de las actividades que se hacen en el Zoom. Que son estimulación temprana, atención a la tercera edad. Tareas, digamos, dedicadas al resto de la población. Y aulas de capacitación intra y extramuros. Que son un poco el concepto de lo que es el desarrollo comunitario. Cuando empezábamos y veíamos, vislumbrábamos ya la inauguración. Nos acercábamos con los abuelos. Y le prometíamos la posibilidad de tener su espacio, su lugar. A todos los abuelos de Ostendo y de Valeria. Que se tienen que ir hasta Pinamar para tener un lugar donde puedan hacer actividad cultural, deportiva. O prepararse para los torneos bonaerenses. Calidad humana y belleza en infraestructura también. Estos son derechos. Sí, realmente, hemos inaugurado un derecho más. Pero lo más importante para nosotros, en la teleconferencia con Alicia también, es volver a inaugurar obras en Pinamar. Ese vínculo que se volvió a tener entre los que conducen el municipio, en este caso Pedro y todo su equipo, con la ciudadanía. Todas esas inquietudes que tienen los vecinos, que pueden ser recreativas, de salud, desarrollo escolar, educativa, deporte. También de participación activa, por ejemplo en una comisión vecinal o en una cooperadora. Necesitaban tener un lugar de encuentro. Así que hacer sí. En los últimos años nos venía costando. Hasta que llegó Pedro, lamentablemente hubo muchas modificaciones de intendentes. No se habían rendido cuentas. Pedro se puso al hombro todo lo que era rendición de cuentas con todo su equipo. Y hoy podemos trabajar en forma conjunta y seguir proyectando en un Pinamar distinto, en un Pinamar donde la ciudadanía se siente identificado con el municipio y el municipio sepa que puede contar con los vecinos. Y por otro lado, La Plata nosotros también, ya con el recuento de votos definitivos, nos tocó unificar listas ahora, a llevar el triunfo de Daniel Scioli, de Aníbal Fernández y de la lista de Pablo Urrera en La Plata, para que poder seguir profundizando tantas herramientas del Gobierno Nacional, como acá bien vemos, también verlas replicadas en nuestra querida ciudad de La Plata. Unidos y organizados han tenido que trabajar y colaborar en esto que tuvo que ver con las inundaciones. Cuando la necesidad reflota y tenemos problemas como estos, vemos como la militancia, la organización, no hace falta de un empleo, no hace falta de un sueldo, sino de ese compromiso para seguir transformando la ciudad, porque hoy le toca a uno, mañana le puede tocar al otro. Así que está bueno, como siempre decimos, seguir fomentando este trabajo solidario para que ante cualquier contingencia que nos surja, saber que tenemos un vecino para que nos acompañe. Por eso este centro integrador es eso en definitiva, porque es a través de la mesa de gestión, es a través de un trabajo en equipo entre la ciudadanía y el municipio. Esto lo van a tener que cuidar entre todos, porque es de todos, es el fin del centro integrador. Una teoría un poco dejada de lado en algunos años en la Argentina, por políticas que no aprobaban, estas teorías, estos conceptos, que ahora en los últimos años, por suerte, hemos recuperado en el país. Así que estamos muy felices, esto tuvo un proceso muy largo. El mentor de este proyecto es el doctor Gustavo Orsi, que los vientos se los llevaron al sur, pero Braille alguna vez vuelve, y es justo decirlo. Hemos tenido varias crisis políticas que nos llevaron a crisis institucionales, sin ninguna duda, y había que lograr revincularnos, revincularnos entre el equipo de trabajo. Como yo decía, la infraestructura es imprescindible, pero el capital humano es único, y eso es lo esencial, y más en un sistema de salud y en un espacio como este. Cuando visitábamos los consultorios, hablábamos que muchas clínicas van a envidiar no solo el espacio físico, sino la aparatología de un nivel de clínica. Seguimos siendo sensibles y estamos cerca del vecino. Esa es la idea, que nosotros llevamos adelante lo que los vecinos nos piden. Estar atentos a las necesidades del vecino es lo que un funcionario público tiene que hacer. También estamos muy felices porque es el, no digo el inicio porque ya estamos trabajando, pero es la continuidad y la profundización del vínculo, en este caso la Nación, desde el 2003 con Néstor y con Cristina y desde el Ministerio con Alicia, con un municipio que cumple, con un municipio que rinde, con un municipio que planifica, con un equipo que está encima de la gente y que realmente nos pone orgullosos cuando nos llaman, que se preocupa por un caso, que es la vecina tal, que aquel persona, que los clubes. Queremos un PINAMAR dinámico como lo vemos hoy. ¿Cuál es el mensaje que quiere brindarnos en este momento que está viviendo? Algo fundamental que es este cambio de protagonismo que tuvieron los intendentes anteriores y la relación que hoy tenemos con el gobierno nacional. PINAMAR padecía vivir en PINAMAR, los pinamarenses en algún aspecto padecían. Hoy tenemos una colonia de vacaciones dentro de una escuela, lo cual nosotros estamos abocados a sacarla del lugar, hacer la pileta climatizada, que se haga en el polideportivo. Si el funcionario no tiene sensibilidad con el pueblo, nunca va a llegar a tener este vínculo, como Carlos decía. Es un agradecimiento porque ellos interpretaron lo que nosotros queríamos hacer. Nosotros queríamos abrazar el modelo que se desarrolló en el país y traerlo a PINAMAR, que nunca llegó. Y gracias a Dios y a las puertas que nos abrieron tanto Carlos como otros funcionarios, tanto en el gobierno provincial como nacional, hoy tenemos proyectos que en otros municipios se hicieron, como por ejemplo proyectos de viviendas, que acá están relegados desde el año 99, fue el último plan de viviendas que se hizo y tenemos 1.500 familias alquilando. Pasó por la Argentina mucho. Yo ponía del canal los domingos y veía inauguraron 30 casas en General Belgrano. Inauguraron y nosotros tenemos gente que atiende al nivel turístico ABC1 que tenemos, que cada dos años tiene que agarrar sus valijas, llevárselas a otro lado y mudarse. Eso lo tiene que resolver el gobierno municipal, el gobierno provincial y el nacional, como lo está haciendo en otros lados. Así que soy un agradecido por haber podido llevar esto adelante. El SIC en la parte de salud es más complejo todavía, porque está en algunos parajes o zonas alejadas, entonces necesita mayor complejidad. Es decir, el SIC es como la piel al cuerpo. Se adhiere a las necesidades de cada barrio, de cada pueblo. Nosotros no venimos a bajar cosas como se dicen, sino venimos a aprender en función de las culturas, de las economías regionales. Ha abocado un trabajo muy fuerte, sobre todo en lo que es el tema de tierras y de cooperativas. Las cooperativas, porque es el ámbito en el que me toca trabajar en el Ministerio de Desarrollo de Naciones, la responsabilidad que me dio Alicia, es de lo que mucho aprendí y que creo que podemos realizar unas transformaciones muy fuertes. Cuando hablamos de estas políticas de integralidad y de la importancia de que haya una continuidad del modelo, díganos usted qué significa. La confianza, el vínculo y el tener la posibilidad de estar a través de un X cantidad de periodos hacen que uno vaya avanzando en función de las políticas. Pinamar, hasta que llegó Pedro, siempre era ver quién era el nuevo intendente y con quién se firmaba un nuevo convenio y cómo se podía empezar y ahí cambiaban de intendente. El otro es el tema de tierra. En La Plata tenemos muchísimos asentamientos, muchísimos vecinos que hace mucho más de 10, 15 años que viven en un lugar y todavía no pueden acceder a sus terrenos, cuando a veces para vivir un country los papeles salen más rápido. Así que el compromiso con los vecinos es de poder de una buena vez hacerlos propietarios de los terrenos donde están viviendo. Acá es muy importante la participación ciudadana y la participación ciudadana se hace a través de las mesas de gestión. Está la sociedad de fomento, más importante de ese barrio, está la directora de la escuela, está la comisión de la cooperadora, la sociedad de fomento, el club. Todas esas personas registran una representación y se constituyen en la mesa de gestión. Que además la población viene a estos lugares en general a mitigar su sufrimiento, ¿no? Este sufrimiento humano que nos atraviesa. Muchos están comprometidos desde lo teórico, desde lo conceptual y también desde el alma, desde el corazón. Y otros se los vamos convenciendo. Resuelven el abordaje en el conjunto. Ahí, por ejemplo, si suponete que para la sociedad de fomento del club lo más importante era tener una cancha de césped. Viene la directora de la escuela y le dice, no, mirá, yo creo que es más importante tener una biblioteca popular. Bueno, entonces, es problema de esa mesa de gestión el resolver las prioridades. Cuando vos llevas al consenso las distintas prioridades, nace de una manera natural y lógica decir cuál es la prioridad. El país no tuvo muchas intervenciones de inversión, excepto en estos últimos 10 años, que tuvieran un espacio para desarrollar una infraestructura física, el lugar, el techo hace falta para poder desarrollar determinadas políticas sociosanitarias que involucren a la población en forma integral. Porque cuando hablamos de salud, desde el espacio de atención primaria, hablamos del bienestar de la población, de la felicidad, de tener mente, cuerpo y alma en armonía. Y esto es lo que tiene que dar Estado. El espacio para que la gente se involucre. El espacio para que la gente se capacite. El espacio para que tenga un trabajo digno. Y el espacio para que todos nos sentamos partícipes de este cambio, porque el cambio no es de un gobierno. El cambio es de todos los argentinos. Y hay que continuarlo. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Julita.